Yeah, yeah, loco, you know, yes, yes El gobierno no es un carro donde usted vas a doblar Esto es un barco donde tiene que pensar la milla Que usted va a correr los nudos que vas a doblar And then you turn, 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 turn And then you turn, 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 turn And then you turn, 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 turn Yo tengo un presidente que es loco Yo tengo un presidente que es loco Yo tengo un presidente que es loco, 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 loco